Tu palabra, José Vicente. Quiero de verdad decirte a ti y a todas las venezolanas y los venezolanos que tener un sistema electoral, tal como tú lo has dicho, el más seguro, por lo menos el más verificable y el más chequeado que se tenga en la historia política del país, de la región y del mundo entero. Y esto es una acción planificada, una acción determinada, una política que tomó el Consejo Nacional Electoral hace unos cuantos años. Y no es solamente la gestión de una sola persona, es el Consejo Nacional Electoral que subió, decidió hace varios años subir los estándares, la calidad de todos los procesos electorales para garantizarle el libre ejercicio soberano a todas las venezolanas y los venezolanos. Entonces, estos ataques, como tú bien dices, miserables, son ataques, no los tomo de manera personal, José Vicente. Yo no tengo Twitter, no tengo redes sociales, no tengo cuentas en Facebook, no me afectan en lo personal. Pero veo claramente que hay laboratorios detrás de eso para poner en menos valida, para poner en duda al Consejo Nacional Electoral. Un trabajo de años, de más de 10 años, 12, casi 15 años que tenemos nosotros llevando a la excelencia este Consejo Nacional Electoral. No para beneficio del Consejo, para el beneficio de las electoras, de los electores y de la democracia venezolana en general.